Hola, soy Tulia Alemán, Miss Falcón 2016. Del Miss Venezuela me gustaron muchísimas cosas, las clases de pasarela, las de baile me encantan porque me ayudan a soltarme, las clases de oratoria ya que tengo un acento muy marcado y he sido criticada muchas veces por eso, pero creo que me ayuda a soltarme cada vez más. Me siento muy feliz, creo que hemos trabajado tantos meses para una sola noche, casi tres, cinco salidas en cámara solamente, pero súper feliz, contenta ya que sé que he realizado un buen trabajo. Con esto quiero dejarles un mensaje a todos mis seguidores y es que luchen, que nunca se den por vencidos, que no les hagan caso a las críticas, que cuando se quiere, se puede. Y para finalizar, quiero enviarles un saludo a todos mis seguidores y en especial a los de Miss Venezuela.com. Un besito.